Preparate Brinca, ahí pa' irá Brinca, let me say you jump Brinca Brinca, ahí pa' irá Todo bruto, let me say you jump Brinca, ahí pa' irá Brinca, ahí pa' irá Brinca, let me say you jump 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 Brinca, ahí pa' irá Brinca, let me say you jump Brinca, let me say you jump Brinca, let me say you jump ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.